Si echamos un vistazo a lo que Marvel llevaba de fase 4 hasta el año pasado, podemos concluir que no impresionaba. A nivel de taquilla se limitaban a cumplir y las series exclusivas de Disney Plus tienen un potencial que no acababan de explotar. Todo esto cambió cuando estrenaron en diciembre Spiderman sin camino a casa, que resultó ser un pelotazo tremendo. En buena parte debido a que usaban el tema del multiverso para hacer un viaje nostálgico por la historia del trepamuros. Así que, siendo la siguiente película del MCU Doctor Strange en el multiverso de la locura, poco más o menos que eleva la expectación a 11 viendo lo que han hecho con Spiderman. La pregunta es, ¿estaba justificada la expectación? La historia comienza después de los acontecimientos con el trepamuros. El Doctor Strange acude a la boda de Christine Palmer, su interés romántico en la anterior película. Siguiendo la tradición de otros personajes como Thor, Hulk o el Capitán América, ha dejado escapar a su primera novia, que se casa con un pavo random. Pero antes de que pueda empezar a beberse hasta el agua de los floreros, a Strange le surge una emergencia en medio de Nueva York. Un bicharraco con muchos tentáculos se deja caer con sutileza intentando capturar a una chica. Tras salvarla, se presenta como América Chávez, una joven con la capacidad de abrir portales entre universos, poder que ha captado la atención de alguien muy poderoso y que desea quitárselo para su propio beneficio. Dado que el robo de poder podría acabar con la chica, Strange decide que tiene que evitarlo, para lo cual pide ayuda a la vengadora Wanda Maximoff. A partir de ese punto, se arma la Mari Morena en el multiverso. Antes de empezar con las impresiones, una serie de aclaraciones. La primera, ¿es necesario haberse visto la última película de Spider-Man? No, no lo es. Aparte de un comentario del Doctor, que a priori no parece tener mucho sentido, no hay más referencia a lo ocurrido en Sin Camino a Casa. Segundo, ¿es necesario haberse visto la serie de Wanda Rision? Sí y no. No es absolutamente imprescindible, pero ayuda a entender cómo ha acabado Wanda en la situación actual. Sin saber lo que pasa en Wanda Rision, choca un poco el cambio desde Endgame hasta ahora. Basta con verse los dos últimos episodios o un resumen de la serie en internet. Hablando de Wanda Rision, tenía yo por aquí un bonito pagaré que vale por un cachetazo en la cara de Marvel Studios en caso de que no me convenciera lo que fueran a hacer con el giro oscuro del personaje de Wanda. ¿Voy a hacerlo efectivo durante este vídeo? Seguid viendo el vídeo para averiguarlo. Vale, vale. De momento os digo que no lo voy a hacer efectivo. Para una explicación más detallada estad atentos a la parte de spoilers del vídeo. Hablemos ahora de lo que me ha gustado y lo que no de esta película. Empecemos por una de las características más habladas que es el tema del terror. Como siempre hay gente que se viene arriba y habla de esta película como si fuera el exorcista o expediente Warren. Bueno, de hecho hay una escena en la que aparece un personaje haciendo el cangrejo, pero la cuestión es que no es de terror. Tiene elementos de terror. Por suerte estos elementos están bien integrados en la película y logran algunos momentos inquietantes, además de conseguir que no parezca una película típica del MCU. No solo es posiblemente la más oscura de todas, sino que es la más bruta con diferencia. No al punto de una película gore, no. Pero tiene varias de las muertes más crueles vistas en lo que llevamos de universo cinemático. Realmente le han sacado partido a la calificación de mayores de 13 años. Me gustaría que hicieran más cosas así en el MCU. La verdad es que la elección de Sam Raimi es perfecta para esta película. Domina el género de terror, tiene experiencia con superhéroes, tiene experiencia con el humor y el terror e incluso con la mezcla de superhéroes y terror. Como James Gunn le da un poco de personalidad y también de humor negro a un producto que de otra manera sería una película más de la factoría Disney y Marvel. Los que hayáis visto películas de Raimi encontraréis sus planos típicos y varias referencias a Evil Dead, sobre todo en el clímax final. En cuanto a dirección no se le puede poner ninguna pega. Otro detalle que me ha gustado respecto a la anterior película es que son más creativos con el uso de la magia. Algunas veces parece que han cogido ideas de linterna verde como la sierra que aparece en el tráiler o el hechizo de mano de Bigby que usa contra Suma Gorat. Pero no me quejo. Hacen más cosas que invocar los látigos mágicos o lanzar rayos de energía. Cosas que van de lo anecdótico a lo inquietante, en especial la hechicería del villano principal. Mención especial a la batalla musical mágica que se lleva a cabo. No tiene mucho sentido lo que hacen, pero se lleva a puntos por la originalidad. De hecho eso me lleva a la principal pega de la película y es que a la historia se le ven un poco las costuras. Hay varias partes que no terminan de tener sentido, hay ciertos detalles que no terminan de ser explicados, un poco como a la última de Spiderman. Sin embargo, algo al contrario que en esa, aquí no tiene el fanservice para compensarlo. Después de Sin Camino a Casa, se pensaba que Marvel iría a cuchillo con el tema del multiverso. El Iron Man de Tom Cruise, los Spiderman de Sony otra vez, los mutantes de Fox llegando en tropel al MCU, Mephisto, 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 que parece que siempre está en los corazones de todos los Marvelitas. Al final no hay mucha locura multiversal, hay algún cameo interesante, pero podrían haber ido mucho más lejos. Me imagino que se están reservando para la próxima película de Vengadores y no quieren quemar todavía ese cartucho, pero aún así creo que lo podrían haber llevado un pelín más lejos. Claro, las expectativas que puede tener cada uno son cosa suya y todas las películas tienen fallos. Pero también da la sensación de que Marvel ha usado la película para quitarse cosas de encima de cualquier manera, sobre todo en lo referente a Wanda. Puede que sea a raíz de las regrabaciones que tuvieron que hacer. Ya sabéis lo que significa esto, que nos toca los comentarios con spoilers. Pero antes de empezar, una pega que tengo que ponerle a América Chávez. Más que un personaje, parece más bien un recurso de guión con patas. No voy a llegar tan lejos para decir que lo podía sustituir perfectamente por la pistola de Portal y sería lo mismo. Pero… bueno, entramos en zona de spoilers. El primer detalle en el que quiero entrar es en el villano de la película. O debería decir… la villana. La verdad es que me ha pillado por sorpresa que Wanda sea la mala principal. No pensé que Marvel tuviera el cuajo dado el clima cultural actual. Por los trailers pensé que se limitaría a un conflicto con Strange más adelante, pero que en principio serían aliados. Pero nada de eso, a los 5 minutos de encontrarse ya se establece como la antagonista principal. Como mala de la película, Wanda está bastante bien. Quiere recuperar a los hijos que perdió en Wanda Rision a toda costa, y busca una copia de ellos por el multiverso como quien busca en Amazon. ¿Recupera la visión? Si acaso lo dejamos para otro día. Después de todo, puede que sepa que la visión blanca sigue dando vueltas por ahí con todos sus recuerdos restablecidos. Otra cosa es que los guionistas se acuerden porque en esta película ni aparece ni se le menciona. A visión en general, no solo al que ha sido bañado en lejía. Por cierto, ¿la colaboración con Sony incluía fusilarle la motivación de Kimping en Spider-Man un nuevo universo? Por un lado, esta conversión de Wanda en villana hasta cierto punto hace que el pagaré que extendí en el vídeo de la serie de Wanda Rision quede invalidado. No solo es la mala de la película, sino que lo es sin medias tintas. No tiene reparos en pasar por encima del que se interponga en su camino como una especie de Terminator infernal. Uno de los mejores momentos es cuando sale de un reflejo contorsionándose como la niña de The Ring. Y tampoco le hace ascos acabar con la gente de las maneras más crueles y creativas. Pero aunque quede patente que es la villana, todavía buscan oportunidades para intentar justificarla. Palabra clave, intentar. Porque cuando ves la masacre que monta en la película, es difícil tomártela en serio. Por ejemplo, Strange saca el tema de lo acontecido en el pueblo de Westview en Wanda Rision y le dice que al final lo resolvió todo bien. ¿Esclavizó a todo un pueblo para recrear una fantasía personal, pero no pasa nada porque luego decidió liberarlo? Eso no hay quien se lo crea. En otra parte de la película dicen que el Dark Hall, el necronomicon de Marvel salido de Wanda Rision, la ha corrompido y sería la causa de su día de furia. Poco difícil de justificar porque antes de conseguirlo estaba esclavizando un pueblo. Pero sin duda lo peor es esta pequeña joya que aparece en los trailers. Infringes las normas y eres un héroe. Lo hago yo y soy el enemigo. No me parece justo. ¿Qué es lo que le echa en cara al buen Doctor? ¿Puede que sea el uso de la gema del tiempo para derrotar a Dormammu y salvar el mundo? ¿Puede ser el fiasco del hechizo de memoria de Peter Parker que tan irresponsablemente lanzó? Lo que Wanda entiende como te saltas las reglas si te llaman héroe es haberle dado la gema del tiempo a Thanos. ¿Mandé? A ver si lo he entendido bien. Ya sabéis la decisión que tomó el Doctor Strange después de consultar 14 millones de posibles desenlaces y comprobar que el único en el que ganaban empezaba por darle a piedra a Thanos. La decisión que permitió a los Vengadores derrotar a Thanos. Probablemente una de las pocas decisiones del Doctor realmente meditada. De alguna forma Wanda equipara. Eso a esclavizar a todo un pueblo y convertirlo en una sitcom por mero capricho. ¿En serio? Se podría entender como una locura de Wanda trastornada por el Darkhold. Pero es que Strange no la contradice. ¡No lo comprendo! De todas formas tengo la sensación de que este proceso de villanización está un pelín acelerado. Yo pensaba que conservarían un tiempo a Wanda para usarla de villana ocasional como Loki o incluso villana principal de este ciclo. Pero no, da los primeros pasos al lado oscuro en una serie y la siguiente vez que aparece ya es mal hasta la médula y te la cargas. O no. Como se suele decir, si no ves el cuerpo no lo puedes asegurar. Es como si se la quisieran quitar de encima, como si sobrara. Lo mismo pasa con el Darkhold. Lo presentan en Wanda Rision, un libro que tiene bastante historia en los cómics y que, entre otras cosas, es el responsable de la aparición de los vampiros en el universo Marvel. Pues van en esta película y lo destruyen, pero no solo en este universo, sino en todos los universos. Hay muchos aspectos de ese tipo en esta película. Pequeños detalles descuidados en el argumento. ¿Cómo puede controlar Wanda monstruos como Sumagorath a través de otras dimensiones? ¿Por qué quieren matar a una versión suya de otro universo para robarle los hijos cuando podría ir a buscar uno en el que los niños vivan y ella no? Si ha tenido hijos en otros universos, ¿quién ha sido el padre? Porque hasta donde sabemos, Vision sería anatómicamente como el muñequito Ken. ¿Por qué denominan durante la película el universo del MCU como 616 cuando ese es el universo de los cómics? ¿Misterio sabía más de lo que decía? Misterio tenía razón. Para, no, vamos, ya está. ¿Quién carajo es el Minotauro? Este tío aparece en una escena en la que los magos de Kamartag tienen que hacer Tower Defense para evitar que Wanda se lleve a América Chávez. Cuando le veo señalar que entra en escena los maestros de los santuarios de Londres y Hong Kong, lo que pienso primero es... ¿Tú hablas? Y lo segundo... ¿Quién eres tú? Venga ya, tío. Un personaje que no conocemos de nada viene a señalar un detalle que el espectador puede darse cuenta por sí mismo en lugar de explicar qué hace un Minotauro aquí. ¡No lo comprendo! Hablando de América Chávez, el personaje tiene más importancia de lo que pensaba en un primer momento. Yo creía que iba a ser un poco más secundaria, que iba a ser alguien que se encontraba Strange durante sus viajes por el multiverso, pero en realidad es la coprotagonista. Al final tampoco pinta mucho, se limita a ser el objetivo de Wanda en la película. Y como otras partes del argumento, pues sus poderes de abrir portales entre realidades son muy convenientes. Al principio solo puede abrirlos cuando está en peligro de muerte, pero eso pasa en un montón de escenas de la película y no los abre. Luego llega al clímax y le dice a Strange que siempre los ha podido controlar y que los portales que ha abierto eran para llevarla a donde se supone que debía estar. La suerte está en ti, la honesta. ¡Está en ti! Y después de esa charla ya puede usar sus poderes sin problemas. Así que, ¿el problema es que América no había hecho el tutorial de apertura de portales para desbloquear la habilidad? Me hace gracia también cuando muestran la primera vez que abre un portal siendo niña porque se asusta de una avispa. Salvo que sea alérgica, no veo qué peligro mortal es ese. Por cierto, ¿alguien más entendió que su habilidad para abrir portales es un superpoder? Lo digo porque al final la enrolan en la escuela de Strange para jóvenes magos como dando a entender que sus poderes son mágicos. Por cierto, ¿por qué se empeñan en sugerir como solución robarle los poderes para que Wanda no los consiga? Si Strange le quitara los poderes a América, Wanda no dejaría de perseguirlo a él para quitárselos. Dado que quitarle los poderes a América la llevaría a la muerte, ¿por qué no acabar con ella directamente? De esta forma, nadie tendrá nunca ese poder dado que América es única en el multiverso. Solo me queda comentar una cosa más, y es el tratamiento del propio multiverso. Hay más locura que multiverso en esta película. Aparte del mundo que ya conocemos, solo exploran dos más. Uno es el mundo de los Illuminati, y otro el mundo muerto en el que solo queda el Doctor Strange. El mundo muerto lo exploran en 5 minutos y lo único destacable es la pelea con el Doctor Strange malo, lanzándose notas musicales de la muerte. Decepciona que no sea el Doctor Lovecraftiano de What If, pero eso permite liquidarlo de forma expeditiva sin que pueda afectar una posible aparición en la segunda temporada de la serie. Con respecto a los Illuminati, es una de cal y otra de arena. Está bien que hayan recuperado al actor que hizo de Rayo Negro en la serie de Inhumanos. Está bien que recuperen a Patrick Stewart como Charles Xavier con su icónica silla antigravitatoria amarilla de los 90 y el tono musical de la serie de X-Men de aquella época. Y es un punto que siguiendo los consejos de los fans, hayan fichado a John Krasinski como Reed Richards. El Mordo Rasta, la Capitana 00 Marvel y la Capitana Carter completan el reparto, aunque esos ya no me emocionan tanto. Lo que ya no está tan bien es que sean un grupo de catetos. Primero capturan a Strange porque la contrapartida de su mundo tenía al Dark Hole como principal libro de cabecera. A consecuencia de su uso y abuso, acaba reventando otro universo y por ello le aplican la eutanasia. Quiero la eutanasia. Tengo derecho a morir. Dado que establecen que este mundo conoce y cataloga la existencia del multiverso, ¿por qué prejuzgan a Strange en base a la experiencia previa con su versión local? Es todavía peor cuando Strange les intenta advertir que el verdadero peligro es Wanda y pasan de él. De hecho, la Capitana 00 Marvel incluso le responde de manera condescendiente diciendo ¡Ay, podemos ocuparnos de tu brujita! No sé si a alguien más le ha pasado, pero yo estuve a punto de estallar en aplausos cuando Wanda liquida a esa imbécil. Pero no sé si no será peor, Reed Richards. El hombre más listo del planeta y le deletrea a Wanda exactamente cómo funcionan los poderes de Rayo Negro para que se haga una autotrepanación. No contento con conseguir que su compañero Palme, el hombre más listo del planeta, decide atacarla al estilo de Luffy para conseguir que le conviertan en confeti. Supongo que el contrato de Krasinski y de Rayo Negro no debían incluir escenas de lucha, porque al final la pelea queda entre las Capitanas 00 Marvel y Carter. Son este tipo de detalles a los que me refería antes. Da una sensación de carpetazo y a otra cosa por parte de Marvel. Este es un buen ejemplo. ¿Tienes a los Vengadores de Otro Mundo, dos de los cuales favoritos del público, y los usas de manera ignominiosa en dos escenas? Parece que estén arrojando el fanservice con desprecio a la cara de los fans. Me hace también gracia que el profesor Xavier le eche en cara a Strange, que siempre actúa por su cuenta sin contar con el resto. Y cinco minutos después, Xavier actúa a espaldas de los demás Illuminati y deja ir a Strange para luego ir a enfrentarse a Wanda en solitario. Se me olvidaba también mención especial a la secuencia final, con el Doctor resucitando a su variante de otra tierra, como si fuera el as malo del ejército de las tinieblas, y con una capa hecha de espectros tenebrosos. Muy rey mi todo. En cuanto a las secuencias postcréditos, la primera nos da un anticipo de las futuras aventuras de Doctor Strange junto con Clea, su interés romántico de los cómics. Lo más sorprendente es que la interpreta Charlize Theron. El portal que abren al final a la dimensión oscura podría servir de excusa para que el Doctor Strange esté ausente en futuras películas. La última escena postcrédito es una pequeña broma con Bruce Campbell. Nada especial. Bueno, fin de los spoilers. Mi conclusión es que Doctor Strange en el multiverso de la locura es una entrada sólida dentro de la fase 4 y una mejora respecto a la primera película. Pero ya está. El concepto de multiverso está mal aprovechado salvo para unos cameos sueltos y da la sensación de que Marvel podía haber dado más de sí como hizo Sony en la última de Spider-Man. Con todo es de lo mejor que ha dado la fase 4 hasta ahora, lo que dice mucho del nivel de las últimas películas y series. De momento está dando la impresión de que el barco del MCU está navegando sin un rumbo del todo fijo. ¿Valoración final? Me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!